Y ahora el día 16 se invitó al presidente de Cuba, el presidente Díaz-Canel, él va a estar en la ceremonia del día 16 y el día 27 se invitó al presidente Biden, él no puede estar y va a estar el jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Y así también hay invitaciones, vienen invitados a las fiestas de diciembre, tanto autoridades civiles como militares de todo el mundo. Entonces, no podemos nosotros invitar a unos y a otros no. México tiene una relación de amistad con todos los pueblos del mundo y somos un país libre, soberano y tenemos como principio, y eso lo deberían de saber los ciudadanos y de manera especial los gobernantes. En el artículo 89 de nuestra Constitución se establece que el presidente tiene la facultad de aplicar una política exterior basada en principios y uno de esos principios es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Un pacífico a las controversias, los derechos humanos, el no a los usos de la fuerza. Entonces, a partir de ahí actuamos, esa es nuestra política exterior. Entonces, por eso invitamos a todos. México tiene las puertas abiertas a todos los gobernantes, somos amigos de todos los pueblos del mundo.